¡Cinco hacia arriba! Luz roja, luz verde, la calle hay que cruzar. Luz roja, luz verde, por grandes calles pasear. Stop, stop, hacen todos con sus pies, los autos hacen pip, pip, pip. Clank, clank, entre un día y pasar, ni na, ni na, sirena, sal. Así son los sonidos, son los sonidos, son los sonidos, así suena la ciudad. ¡Cinco hacia arriba! Hacia abajo, corriendo al reggaetón. Suburrios, al centro, muchos sonidos hay. Stop, stop, hacen todos con sus pies, los autos hacen pip, pip, pip. Clank, clank, entre un día y pasar, ni na, ni na, sirena, sal. Así son los sonidos, son los sonidos, son los sonidos, así suena la ciudad. Vives en la ciudad, o de paso estás, subes a un edificio, paisaje esperas. Escucha muy bien, un gran ritmo hay, son sonidos que en la calle oirás. Stomp, 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 hacen todos con sus pies, los autos hacen pip, pip, pip. Clank, clank, entre un día y pasar, ni na, ni na, sirena, sal. Así son los sonidos, son los sonidos, son los sonidos, así suena la ciudad. Así son los sonidos, son los sonidos, son los sonidos, así suena la ciudad. La ciudad. La ciudad. Hola, soy Mary. Hola, soy Stevie. Hola, soy Tanika. Hola, soy Ainsley. Hola, soy Diane. Y nosotros somos Hi-Fi. Hola a todos y bienvenidos a la Casa Hi-Fi. Estamos volando en el cielo en un aeroplano. Es mi forma favorita de viajar. Oigan, quiero ver si adivinan mi manera favorita de viajar. Tren. Me gustan los diferentes sonidos que se escuchan al viajar. Sí, como el sonido de la bocina de un auto. O los autos acelerando el motor. Sí, yo siento que es una enorme sinfonía de sonido. Bien, vamos, chicos. Hay que divertirnos juntos al explorar... ¡Transporte de Ciudad! ¡Pasaporte de Ciudad! ¡Woo! Al fin llegué. Creí que iba a perder mi avión. Hola, señorita. ¿Pasaporte, por favor? Claro que sí. ¡Qué emocionante! Estas serán las mejores vacaciones. ¿Y a dónde volará el día de hoy? ¡Oh! Volaré a la isla Hi-Fi. ¡Qué emoción! Bien, el vuelo que va para la isla Hi-Fi es el vuelo número 5 saliendo por la sala número 10. De acuerdo. Vuelo número 5, sala número 10. Al final del corredor y rodeando la curva. De acuerdo. Vuelo número 10, sala número 5, rodeando el corredor. Y no es correcto. ¿Cómo voy a recordar a dónde ir? ¿Sabes lo que hago a veces? Invento una canción. Una canción te puede ayudar a recordar. Tal vez. Y podría agregar algunas acciones que me ayuden también a recordar. En el aeropuerto, ¿cómo saber? ¿Qué avión tomar? ¿A dónde ir? El vuelo es el 5, la puerta es la 10. Por el pasillo, rodeando está. Canta y así vamos a volar. Y a la isla Hi-Fi, llegar. ¡Lo tengo! Ahora me acordaré. Vuelo número 5, sala número 10. Bien. Y no vayas a olvidar registrar tu maleta. Decir eso es mi parte favorita. Listo. ¡Uf! Un poco pesada. Es que empaque ropa, lentes de sol, protector solar, gorros. Ya sabes. Muy bien. Ya puede abordar su vuelo. Sí. Ya sé a dónde ir. Vuelo número 10, al final de la curva. Ay, creo que aún no me puedo acordar. Mejor cantemos de nuevo. En el aeropuerto, ¿cómo saber? ¿Qué avión tomar? ¿A dónde ir? El vuelo es el 5, la puerta es la 10. Por el pasillo, rodeando está. Canta y así vamos a volar. De la isla, high five, llegar. Grandioso. Creo que ya está claro esta vez. Vuelo número 5, sala número 10, al final del corredor, rodeando la curva. Eso es. OK. Bien. Ya me tengo que ir. Gracias por tu ayuda. Fue un placer. Oye, por poco lo olvido. Ay, no de nuevo. Por poco olvido decirte si quieres venir conmigo, Chatsy. ¡Claro que sí! Isla high five, ¡allí vamos! ¡Sí! Para arriba. Y abajo. Estoy en el ascensor de la ciudad y tengo sorpresas en cada piso de nuestra tienda especial departamental. Y arriba. ¡Bing! Primer piso. ¡Oh! Este es mi favorito. El piso tambaleante. Hay que tambalearnos. Wobble se mueve, Wobble se mueve, en cualquier piso hay diversión. Wobble se mueve, Wobble se mueve, en la tienda departamental de nuestra ciudad. Creo que me quedaré aquí en el piso tambaleante un rato. ¡Tambalearse es muy divertido! ¡Oh! ¡Hola! Vean mi ciudad armada con cajas. Muy linda, ¿eh? Tenemos edificios altos, carreteras para conducir a través y alrededor. De acuerdo. Subiré a mi auto. ¡Tutururú! ¡Listo para conducir! ¡Aquí voy! ¡Brrr! ¡Oh! ¡Ja, ja! Pues mi auto no entra aquí. Ya sé. Mejor iré por allá. ¡Brrr! ¡Oh! ¡Brrr! ¡Ah! ¡Wow! Este camino es muy angosto. Ya sé. Tal vez debo tener un poco más de espacio entre los edificios, para que los caminos sean más anchos. ¡Ok! Tendré que mover este edificio. ¡Eso es! ¡Oh! ¡Qué tan fuerte soy! ¡Qué suerte que estemos jugando! En la ciudad voy a conducir. Por las calles iré. En la ciudad voy a conducir. Muchos lugares veré. En la ciudad voy a conducir. ¡Vámonos! ¡Aquí voy! ¡Brrr! ¡Sí! La calle es más ancha. Suficiente para conducir mi auto. ¡Aquí voy! ¡Brrr! ¡Ah! Pero este camino aún es angosto para mi auto. ¡Brrr! 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 ¡Hola, Stevie! ¡Oh! ¡Una motocicleta! ¡Oye, de allí en alto! Necesito trabajar en este camino. ¡Oh, pero este es perfecto para mi motocicleta! ¡Brrr! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero mi auto no entrará ahí. Necesitamos que el camino sea más ancho. Ok, déjame darte una mano. ¡Sí! En la ciudad voy a conducir, por las calles iré. En la ciudad voy a conducir, muchos lugares veré. En la ciudad voy a conducir. ¡Vámonos! ¡Sí! El camino es ancho. Sí, suficiente para tu auto. Ok, Dayen. Hay que conducir. ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! En la ciudad voy a conducir, por las calles iré. En la ciudad voy a conducir, muchos lugares veré. En la ciudad voy a conducir, vámonos. ¡Sí! ¡Funcionó! Los caminos son adecuados para mi auto. ¡Y mi motocicleta! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Sí! Conducir en la ciudad es lo mejor. ¡Sí! ¡Te voy a ganar! ¡Hai-hai! ¡Honk, honk! ¡Honk, honk! ¡Honk, honk! Aquí estoy, en la mitad de la ciudad. Escuchando los sonidos que hay. ¡Honk, honk! ¡Muévanse que el camión pasará! ¡Ups! Ok, camión. ¡Ding, ding! ¡Abran paso para el tren! ¡Bip, bip! ¡Auto pasando! ¡Rrum, rum! ¡Motocicleta en acción! ¡Guau! ¡Vaya ciudad! ¡Hay tráfico en todos lados! ¡Honk, honk! ¡Honk, honk! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Ding, ding! ¡Ding, ding! ¡Rum, rum! ¡Rum, rum! Hay ruidos en la gran ciudad, mil sonidos oirás, pero también podrían ser la sinfonía de la ciudad. ¡Oh, ciudad musical! ¡Me encanta! Todas las grandes ciudades tienen ruidos, y cuando los escuchas juntos, suena como si la ciudad tocara una sinfonía. ¡Para atrás, auto! Oye, tengo que cruzar. ¡Pip, bip! ¡También yo! ¡Ding, ding, ding! ¡También yo! ¡Oh, no! Los sonidos de la ciudad se salieron de control. Tal vez pueda ayudar. ¡Oh! Ya sé qué necesitan. Primero, necesito un traje. ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Tarán! Esta ciudad necesita un director. Alguien que esté a cargo y dirija todo esto. Yo dirigiré los sonidos de la ciudad y el tráfico, ¿de acuerdo? ¿Todo mundo listo? ¡Listos! ¡Honk, honk! ¡Honk, honk! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ting, ding! ¡Ting, ding! ¡Rum, rum! ¡Rum, rum! Hay ruidos en la gran ciudad. Mil sonidos oirás. Pero también podrían ser la sinfonía de la ciudad. ¡Ja, ja! ¡Rum, rum, rum! Dirijo el tránsito hacia allá. Autos y autobuses van. Esos sonidos van a ser la sinfonía de la ciudad. ¡Ja, ja, ja! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Rum, rum! ¡Ja, ja! Eso es lo que llamo una gran sinfonía de la ciudad. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Les agradezco mucho! Si fueran estrellas del rock, ¿cómo tocarían sus guitarras? ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Kanfai! ¡Hola! Estuve limpiando mi cocina y decidí que quería hacer una ciudad grandiosa. Un edificio con mis ollas, otro con un molde y uno redondo con un colador. Hice también una vía de trenes. Así el tren recorrerá la ciudad. ¡Chup, chup! ¡Tup, tup! ¿Qué fue eso? Ok, las vías. Tengo largos lados rectos y esquinas curveadas. Y por acá tengo mi tren. Con vagones de aluminio y motor de extractor de jugos. ¿Listos para dar una vuelta? ¡Vamos a bordo! La ciudad sartenes tiene un tren tutut y va alrededor y alrededor, alrededor y alrededor. La ciudad sartenes tiene un tren tutut. Sube al tren y ven por mí. ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! Oigan, ¿qué pasó con las vías? Esta pieza está levantada. Es como un puente sobre el edificio. Oigan, ya sé. Voy a levantar otro puente. ¡Chup, chup! Eso es. Otro molde. Solo lo pondré aquí y... ¡Tarán! ¡Es un puente! Ahora el tren va a subir dos puentes. ¿En dónde puse el tren? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Los vagones están perdidos! ¡Oh! ¿En dónde estarán? ¡Ah, bueno! ¡Aún tengo la locomotora! ¡Todos a las vías! La ciudad sartenes tiene un tren tutut y va alrededor y alrededor, alrededor y alrededor. La ciudad sartenes tiene un tren tutut. Sube al tren y ven por mí. ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! Escuché algo. ¡Oigan! ¡Otra pieza de la vía se levantó! Ahora va de arriba a abajo, inclinada en un lado y muy inclinada del otro. ¡Es como un juego! ¡Ah, ya sé! Este tren será una montaña rusa. ¡Sí! Solo haré lo mismo del otro lado. La montaña rusa está lista. ¡Aquí voy! La ciudad sartenes tiene una montaña rusa y va alrededor, alrededor, arriba y abajo va. La ciudad sartenes tiene una montaña rusa. Sube al tren y ven por mí. ¡Oh, y ahora hacia el otro lado! ¡Aisley tiene que ver esto! ¡Uy! ¡Chup, chup, montaña rusa! ¡Oh, y ahora hacia el otro lado! ¡Vuelvo a saludar si sonríen al mirar! ¡Rápido o lento voy! ¡Doy la vuelta en el callejón! ¡Yo me inclinaré! ¡Y así me impulsaré! ¡Uf! ¡Tengo que subir a esa montaña! ¡Tengo que pedalear duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya colina! ¡Bien! ¡Aquí estás osito! ¡Qué vista de la ciudad, ¿no? ¡Oh, perdón! ¿Quieres hacer el recorrido otra vez? ¡Uf! ¡Qué pasillos! ¡Uh! 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 Una vez justo en medio de una enorme ciudad, Yaya, quien vendía jugos, se alistaba para el día! Sí, la camioneta está lista. Lo único que necesito son compradores. En jugos, Yaya, el jugo es de lo mejor. Tu día se alegrará. Un jugo, Yaya, muy bueno es, y bien te caerá. ¡Gran canción! Yaya aguardó y aguardó, pero nadie venía a comprar jugo. ¡Qué extraño! ¡Oh! ¡Ya sé! Necesito un buen sonido fuerte, así todos sabrán dónde está mi camioneta. Y así, más tarde, Frank el bombero oyó algo igual a una sirena de incendio. Corrió hacia la sirena en su camión de bomberos. ¡Bombero Frank llegó! ¿Nos llamó? Hola, Frank. Soy Yaya y vendo jugos. ¿Quieres un jugo de frutas? ¿Un jugo de frutas? No, vine por una emergencia de incendio. Escuché una sirena. ¡Ah! Debiste haber escuchado mi camioneta. ¡Eso es! ¡Ese sonido! ¡Ah! Lo siento, Yaya. Ese sonido es solo para emergencias. No consideré eso. Así, Yaya tuvo que encontrar un nuevo sonido. Uno que no sonara como una sirena de incendios. Usaré este nuevo sonido. Bueno, una persona llegó. Pero no era un comprador que quería jugos. ¡Tranquilos todos! Amy, la oficial de ambulancia, llegó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el paciente? Nada ha pasado. No hay paciente. Aquí todo está bien. ¿Puedo ofrecerte un jugo fresco, Amy? Oh, no, gracias. Escuché un sonido de ambulancia. Por eso creí que había una emergencia. ¡Oh! Lo siento, Amy. Creo que el nuevo sonido de mi camioneta es igual a una sirena. Lo cambiaré en este instante. El siguiente sonido que Yaya usó, adivinaron. Sonaba igual que otra clase de sirena. Oficial de policía aquí, señor. Escuché la sirena. ¿Dónde está la emergencia? ¡Oh! ¡Otra vez! Lo siento, oficial de policía. Solo es mi camioneta. Lo cambiaré. Pero primero, ¿le preparo un jugo fresco? ¡Oh! ¡Esa máquina produce un fantástico sonido! ¡Wow! ¡Tiene razón! Y pronto, Yaya tenía un sonido fresco para su camioneta. Espero que el sonido funcione. ¡Oh! Uno. Ese es un gran sonido para los jugos. ¡Gracias! ¡Puede escucharse en toda la ciudad! Y nos suena igual que a una sirena. ¡Sí! ¡Funcionó! En jugos, Yaya, el jugo es de lo mejor. Tu día se alegrará. Un jugo, Yaya, muy bueno es. Y bien te caerá. Ahora que ya terminaron sus jugos, ¿qué les parece si vamos a movernos? ¡Sí! ¡Sí! Luz roja, luz verde, la calle hay que cruzar. Luz roja, luz verde, por grandes calles pasear. ¡Stomp, stomp! Hacen todos con sus pies. Los autos hacen pip, pip, pip. ¡Clan, clan! Entra un día al pasar. Niña, niña, sirena, sal. Así son los sonidos, son los sonidos, son los sonidos. Así suena la ciudad. Hacia arriba, hacia abajo, corriendo alrededor. Suburbios, al centro, muchos sonidos hay. ¡Stomp, stomp! Hacen todos con sus pies. Los autos hacen pip, pip, pip. ¡Clan, clan! Entra un día al pasar. Niña, niña, sirena, sal. Así son los sonidos, son los sonidos, son los sonidos. Así suena la ciudad. Vives en la ciudad o de paso estás. Subes a un edificio, paisajes verás. Escucha muy bien, un gran ritmo hay. Son sonidos que en la calle oirás. ¡Stomp, stomp! Hacen todos con sus pies. Los autos hacen pip, pip, pip. ¡Clan, clan! El cambio al pasar. Niña, niña, sirena, sal. Así son los sonidos, son los sonidos, son los sonidos. Así suena la ciudad. Así son los sonidos, son los sonidos, son los sonidos. Así suena la ciudad. ¡La ciudad! ¡La ciudad! ¡La ciudad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Te gustó? ¡Adiós! ¡Mira cómo dicen hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!